En uno de los vídeos anteriores te comenté cómo Pedro Sánchez puede ser que esté buscando el premio Nobel, es decir, esté tratando de liderar la escena internacional como mandatario, como político, como líder, con el fin de obtener el reconocimiento, la validación y, por tanto, el poder al que podría estar aspirando gracias a toda una serie de actos, de acciones, como podría ser el tema de esta gira con el fin de obtener la consolidación del Estado palestino. Bien, pero ojo, ¿y si estuviera desenfocado ese vídeo y no contemplara otro elemento? ¿Y si a lo mejor, además de utilizar la escena de Palestina con el fin de obtener esa consagración, esté utilizando también España como un taller de experimentación, un territorio de experimentación para Europa con el fin de convertirse en la avanzadilla de toda una serie de directrices que desde Bruselas se quieren implantar en varios estados europeos, en todos los estados europeos, pero que los mandatarios de los demás estados tienen mucha dificultad en hacer tragar a sus electores y a sus pueblos, a sus naciones? ¿Y si Pedro Sánchez estuviera creando una puesta en escena con el fin de convertirse en el primero en conseguir todos esos cambios que se pretenden impulsar desde Europa? ¿Y si Pedro Sánchez no fuera, no estuviera solo en ese intento? ¿Y si estuviera respaldado por algunos grandes de la Agenda 2030 en todo esto? ¿Y si nos estuviéramos equivocando creyendo que Europa podría frenar determinadas acciones, determinados impulsos que podría tomar Pedro Sánchez con respecto al orden judicial y con respecto a la desinformación? ¿Por qué te digo esto? Porque me voy a remontar a algo que me acordé que escuché por parte de Ursula von der Leyen en el último foro de Davos. Y vaya, te lo voy a poner en este vídeo para que veas si sus palabras tienen algo que ver con el estilo de comunicación y las palabras elegidas por Pedro Sánchez. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a retomar el último foro de Davos, que tal vez sea el lugar en el que los grandes mandatarios europeos pertenecientes a la Agenda 2030 pueden haber iniciado a poner en marcha una maquinaria a nivel social con el fin de impulsar una serie de reformas a nivel europeo, reformas que están tardando en llegar y que, bueno, aquí y claramente el primero que lo consigue en los distintos estados europeos no solo va a granjearse la admiración del resto de compañeros, sino que va a liderar, va a marcar, por así decirlo, la batuta, el estilo, la modalidad a través de la cual puede ser efectivo poner en marcha todas esas acciones liberticidas, el control de las cuentas bancarias, la introducción del euro digital, la CBDC, del control de la información y, por supuesto, también todas las fuerzas políticas que no son afines a la Agenda 2030. Todo esto puede que haya surgido, haya encontrado su origen en el último foro de Davos, que tenía un lema que, si recordarás bien, era reconstruir la confianza. Ahí los grandes mandatarios y los grandes capitales hablaron acerca de cómo pueden reconstruir la confianza de la persona, es decir, cómo pueden conseguir reunir a las personas alrededor de unos conceptos para los que pueden ser seguidos y pueden obtener el beneplácito de sus electores. Tarea nada fácil en un mundo transfragmentado como este, que necesariamente tiene que pasar por una reducción de los bancos para poder en marcha y controlar mejor los euros digitales y también una reducción, ¿por qué no?, de los medios de información, tal como hizo en su momento Mussolini para concentrar el poder en la Italia del 1920, concretamente en 1925, tal como te enseñé en otro vídeo. Y tal vez todo lo que estamos observando aquí en España es el resultado de esos discursos, es el resultado de esos pactos al que han llegado esos mandatarios y que posiblemente esté encontrando en el pueblo español y en el territorio español el territorio ideal donde experimentar y donde posiblemente Pedro Sánchez ha encontrado cómo iniciar este proceso y liderarlo, posiblemente, entre sus compañeros líderes de otros países europeos. ¿Por qué te digo esto? Porque Ursula von der Leyen dio un discurso en el foro de Davos que tuvo también una serie de conferencias centradas en la desinformación y de la importancia de ponerle coto a la desinformación en los bulos, pero a dónde nos vamos a centrar es en el discurso de Ursula von der Leyen porque vamos a encontrar una serie de parecidos razonables. Querido Klaus, el Informe Anual Global de Riesgos merece una lectura detenida para los dos próximos años. La principal fuente de preocupación para la comunidad de negocios no es el clima, sino que es la desinformación y las noticias falsas, junto con la polarización en nuestras sociedades. Estos riesgos son graves porque limitan nuestra capacidad de abocarnos a los grandes problemas globales que enfrentamos. Cambios en el clima y el clima geopolítico, diría también. Cambios en la demografía y en la tecnología. Conflictos regionales y competencia geopolítica y el impacto que esto tiene en las cadenas de suministro. Fíjate lo que dice. La desinformación va a impedir a la Agenda 2030 poner en marcha sus objetivos debido a una población polarizada para la que necesita reconstruir una confianza, reunir, por así decirlo, encontrar puntos en común, porque si no, no se puede proceder a todo lo que es el tema del avance de la Agenda Verde, el avance también de la sustitución poblacional. Lo ha dicho el tema de la migración, ¿no? Dijo, fíjate lo que dijo. Graves porque limitan nuestra capacidad de abocarnos a los grandes problemas globales. Limita nuestra capacidad, pero no la nuestra, europea, sino la de ellos, la de los mandatarios, de poner en marcha esas reformas. Enfrentamos cambios en el clima. Cambio en el clima. Y el clima geopolítico, diría también. Cambios en la demografía. Cambios en la demografía. La sustitución poblacional con la inmigración. La creación de una cultura única, mestiza. Y en la tecnología. La tecnología. Entiendo yo que esto va para las monedas digitales. Conflictos regionales y competencias geopolíticas, competencias geopolíticas y el impacto que esto tiene en las cadenas de suministro. La realidad es que una vez más seguimos compitiendo y cada vez más intensamente entre los países que lo que hemos estado haciendo en varias décadas. Y esto hace que el tema de la reunión de Davos de este año sea aún más relevante. Reconstruir la confianza. Este no es momento para conflictos o polarizaciones. Es un momento para construir confianza. Construir confianza significa eliminar la disidencia en contra de la Agenda 2030. Por tanto, eliminar esa ultraderecha, porque en España los únicos que están en contra de la Agenda 2030, ¿quién es Vox? Es por eso que se trata de arrinconar Vox. Es un momento para impulsar la colaboración global más que nunca antes. Y ello requiere respuestas estructurales inmediatas a la altura de los desafíos mundiales. Respuestas estructuradas inmediatas. Es decir, que cada líder europeo se busque la vida en ver cómo hacer para que su población compre este paquete, compre la Agenda y sobre todo luche contra esa desinformación que para ellos es esa disidencia que polariza a la sociedad. Mejor eliminar un polo con el fin de así reunir a toda la población alrededor de unos principios concretos. Esta es la Agenda 2030. Lo que pasa es, claro, estamos a 2024 y están viendo que tal como vamos no se va a conseguir, que no están cumpliendo los objetivos, de que cada vez hay más discrepancias, hay más disidencias y necesitan acelerar este proceso. Creo que lo lograremos y creo que Europa puede y debe asumir el liderazgo en dar forma a esta respuesta global. Y luchar contra la desinformación de gran magnitud. Europa muestra cómo esto va a funcionar, porque nuestras democracias y nuestras empresas tienen intereses coincidentes. Crear prosperidad, riqueza y seguridad para la gente. Crear un entorno estable para impulsar la innovación y la inversión. Y crear igualdad de oportunidades. Siempre habrá intentos de hacernos salir de nuestro rumbo. Por ejemplo, con la desinformación y las falsas noticias. La información falsa. Y nunca ha habido tanto de eso que en el tema de Ucrania. Permítanme proporcionarles aquí información real. La desinformación y la falsa información. Luchar contra esto ha sido nuestra principal lucha desde el principio de mi mandato. Con la ley digital que hemos dado, se ha definido la responsabilidad de las grandes plataformas de Internet en cuanto al contenido que promueven y propagan. La responsabilidad con respecto a los niños y a los grupos vulnerables cuando hay discursos de odio dirigidos a ellos. Y también la responsabilidad con respecto a nuestras sociedades en su conjunto. Porque la frontera entre el online y el offline es cada vez más delgada. Y los valores que son importantes para nosotros fuera de Internet también tienen que hacerlo dentro de Internet. Y eso es aún más importante en esta nueva era de inteligencia artificial generativa. El informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial ahora pone a la inteligencia artificial como uno de los principales riesgos potenciales para la próxima década. Bueno, has escuchado a Ursula von der Leyen todas las veces que ha hablado de desinformación y al final que la ha asociado incluso a la inteligencia artificial. Y verás, habrás reconocido ese discurso tan parecido que también dio Pedro Sánchez. Y que lleva a Pedro Sánchez abanderando prácticamente desde hace dos semanas el tema de la desinformación. Ha querido Pedro Sánchez tomar la agenda, tomar la iniciativa con el fin de encumbrarse dentro de los líderes europeos como el primero de la clase, el primero que va a poner en marcha todas estas reformas. ¿Al fin de qué? Al fin de obtener claramente el reconocimiento que tanto le gusta de sus compañeros, de otros líderes europeos y marcar el camino. Y es por este motivo que yo creo que ha puesto en marcha todo esto con los cinco días de reflexión, etc. Porque ha llegado el momento de poner en marcha, activar esa agenda, hacerlo de manera acelerada. Quiere ser el primero, se lo ha propuesto. Quizás no vaya a obtener el Nobel con eso, pero sí que vaya a obtener ese reconocimiento que le puede servir para alcanzar mayores cotas de poder una vez que cumpla con esta agenda dentro de la comunidad europea. Esa es mi interpretación y creo que en el fondo, en todo esto, Pedro Sánchez no está solo. Úrsula von der Leyen está ahí, que le respalda. Y por supuesto, Klaus Schwab, el foro de Davos, el foro económico mundial, que creo que en el fondo es el titiritero, es ese maestro que mueve los hilos de cómo van luego empleándose, desplegándose esas políticas a nivel europeo, a nivel territorial en España. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te has sorprendido que rescatara esto? ¿Habías hilado estos acontecimientos a distancia prácticamente de cuatro o cinco meses, finales de enero, el foro de Davos, y finales de abril, prácticamente este exabrupto, ese retiro místico de Pedro Sánchez que da un vuelco, da un giro a la política nacional con el fin de implementar esta agenda. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escribe en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, encajando información para encontrar patrones y así poder devolvértelo en forma de análisis. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.